La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio José Nuez Martín El Colegio José Nuez Martín, ubicado en Juan Fernández 394, en la población Biel, tiene un proyecto educativo enfocado en la formación integral de sus estudiantes. Cuenta con cursos mixtos desde pre-kíndra hasta octavo básico en modalidad de jornada escolar completa. Me tengo que remontar a 52 años atrás cuando comenzó a funcionar esta escuela en una casa de la población Benjamín Biel, de este mismo sector, y con poquitos alumnos, cuatro profesores, ¿cierto? Su director, y nació ahí esta escuela que hasta el día de hoy puedo decir que mantiene un sello bien familiar. Hay una muy buena cordialidad con los apoderados. Entre su infraestructura, el colegio cuenta con patio techado, sala de primeros auxilios, biblioteca y proyector en todas sus aulas. La sala multitaller y sala de enlaces se encuentran disponibles en los recreos de los estudiantes para su libre uso. Los estudiantes de pre-básica disponen de un área completamente independiente para ellos. El equipo está integrado por docentes y asistentes de la educación idóneos, siendo en total más de 50 profesionales y administrativos al servicio del colegio. El sello educativo de la Escuela José Núz Martín es el desarrollo integral, lo que está referido al desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales, afectivas, sociales, culturales y éticas en todos y todas nuestras estudiantes. Los estudiantes tienen acceso a diversos talleres como debate, tejido, fútbol, baile folclórico, origami, ajedrez, manualidades, tenis de mesa, cocina saludable, entre otros. El colegio promueve la participación en actividades comunales. El 2017 obtuvo el segundo lugar en la competencia de canto. Sus estudiantes también han sido premiados en debates y seleccionados en otras actividades como el concurso Yo Soy Musíglota, promovido por la aplicación usada en el colegio para enseñar inglés con canciones. Me gusta aprender inglés porque encuentro que es súper importante, sobre todo si uno tiene que ir a otros países, ya que ese es el idioma que es más común hablarlo. El colegio cuenta también con un punto ecológico para incentivar a sus estudiantes a ser más conscientes con el cuidado del medio ambiente y refuerza el valor de este espacio con taller de reciclaje. En el programa de integración escolar para estudiantes con capacidades diferentes, participan profesionales especializados, tales como psicólogo, psicopedagogo, asistente social y encargado de convivencia. En el establecimiento tenemos incorporados niños con trastorno espectroautista, discapacidad intelectual, rango intelectual limítrofe, trastornos del lenguaje, en donde hay un equipo multidisciplinario que apoya a estos niños en la intervención en aula y también en aula de recursos para su mejor rendimiento en el trabajo escolar. El objetivo es ofrecer educación de calidad integral y valórica, promocionando el deporte, arte, cultura y conciencia ambiental. Colegio José Nuez Martín promueve la educación con disciplina y amor.